Él es un personaje de ficción, ella es una chica real, pero algo inesperado la arrastrará a su mundo para salvarlo. ¡No puedo dejar que muera! Cuando regrese a la realidad, ella descubrirá que ya no puede vivir sin él. Esa soy yo. No debo encontrarla, creo que esta mujer tiene la clave de mi vida. ¿Puede enamorarse dos seres que viven en distintos mundos? Desde este lunes 23 a las 5 de la tarde, W2Mundos por Willas.